Y la Procuraduría General de la Nación presentó hace algunos días denuncia formal en la CICIG contra el contrato del transurbano sistema prepago en el transporte colectivo que funciona desde el año 2008. En este sentido, CICIG va a analizar esa denuncia. Independientemente de eso, hicimos el conocimiento del señor presidente de esta situación y será el Ejecutivo el que tendrá que tomar las decisiones en su momento oportuno. También la Procuraduría General de la Nación dice que se analizan otros 20 contratos del Estado por violar el marco legal del país y están a la espera que el Ejecutivo analice declarar los lesivos.